¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a La Lengua en el Oído. Vamos a tratar en este vídeo las coplas de Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre, un poema extenso escrito en 40 estrofas llamadas precisamente coplas manriqueñas o de pie quebrado. ¡Comenzamos! Jorge Manrique, autor del siglo XV, además de las coplas a la muerte de su padre, escribió otras poesías de tema amoroso, pero ha pasado a la historia de la literatura española precisamente gracias a estas coplas a la muerte de su padre o coplas manriqueñas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Nos hemos referido a las coplas como coplas de pie quebrado. Coplas de pie quebrado quiere decir que siguiendo la estructura que vemos en el gráfico tenemos dos versos de ocho sílabas y un verso de cuatro sílabas. Esta estructura se vuelve a repetir a lo largo de la estrofa. De manera que el verso de pie quebrado es el verso de cuatro sílabas. El tema de toda esta composición de Jorge Manrique es el poder de la muerte. Sin embargo, esa idea de la muerte o ese tema de la muerte no está tratado de forma completamente pesimista o de forma completamente dolorosa, si tenemos en cuenta la parte de las estrofas o la parte de las coplas a las que se refiere a la figura concreta de su padre, don Rodrigo Manrique, esa muerte en realidad es aceptada con resignación y con estoicismo, sin hacer referencia, como digo, a ese horror que culturalmente nos provoca este fenómeno. Para hablarnos de ese tema y de una serie de aspectos y de motivos que giran en torno a ella, Jorge Manrique se basa en tópicos literarios. La vida como río, el hombre como viajero a lo largo de la vida, el ubi sunt, que significa en latín donde están, donde fueron a parar, donde fueron aquellas personas, o el poder igualatorio de la muerte. ¿Qué se hizo el rey don Juan? ¿Los infantes de Aragón qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trajeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino de baneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? En esta estrofa que acabamos de leer aparece el tópico precisamente del ubi sunt. El poeta se pregunta por toda esa vida pasada que en determinado momento parecía eterna o parecía llena de energía. ¿Qué se hizo el rey don Juan? ¿A dónde fue a parar el rey don Juan? Es decir, Jorge Manrique nos habla de personajes y de formas de vida, que no son otras que las referidas a la nobleza castellana, que han desaparecido o que han sido arrastradas por ese poder de la muerte y por la fugacidad de la vida. De manera que el poema se divide en tres partes. Esas 40 acoplas se dividen en tres partes. La primera es una reflexión general y abstracta sobre la muerte. En la segunda parte las estrofas se centran en el recuerdo de una serie de personajes históricos pertenecientes a la nobleza castellana, ya muertos en el momento en el que Manrique escribe sobre ellos. Finalmente, en la tercera parte se refiere a la muerte de su padre, don Rodrigo Manrique, el maestre don Rodrigo Manrique. Maestre era una dignidad militar de rango superior. La composición en general puede decirse que es de una gran sobriedad artística. Predomina la sencillez en el lenguaje y en la métrica. Es decir, hay muy pocos adornos retóricos. La obra se basa en una simple exposición que va de lo general a lo particular. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de La Lengua en el Oído.